Hola amigos de Autocosmos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, como siempre todas las novedades del mundo automotriz, nacional e internacional, lanzamientos y pruebas de manejo las pueden encontrar aquí con nosotros. Pero antes de continuar, como siempre en esta parte, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des clic ahí a la campanita para que recibas siempre todos nuestros últimos videos que estamos realizando aquí en Chile. Y dicho esto, paso a presentar a los dos modelos que me acompañan aquí atrás. Estamos en Santa Martina para conocer en exclusiva al nuevo SUV de Subaru que se llama Evoltis. Yo sé que ustedes lo han escuchado con otro nombre, aquí en Chile se va a vender como Evoltis, afuera se conoce como Ascent y es uno de los más recientes modelos de la marca aquí en Chile, después de casi un año sin novedades. Ven, te invito a conocer todo lo que tienes que saber de este nuevo SUV de tres corridas de asientos de Subaru aquí en Chile. El Subaru Ascent se lanzó en Estados Unidos, digamos que como a fines del 2017 y se ha tardado un tiempo en llegar aquí a Chile. La pregunta que se le hacía siempre a Subaru era ¿por qué siendo tan especialistas en crossovers y en vehículos de tracción a las cuatro ruedas no se subían derechamente al segmento de los SUV como habían hecho hace un tiempo atrás con el extinto Tribeca? Bueno, aquí está la respuesta. Subaru tomó el desafío y decidió fabricar un nuevo SUV de tres corridas de asientos que tiene siete y ocho plazas y compite en un segmento donde podemos encontrar autos como el Honda Pilot, el Mazdas X9 o la Ford Explorer. Y vamos a revisar un poquito parte de su diseño, el cual la verdad las cosas no tiene mucho de impresionante. Yo diría que más bien es como una mezcla entre la Forester nueva o la Outback que va a llegar a Chile el próximo año. Es un diseño que, si bien no es muy llamativo, es igualmente reconocible como Subaru tiene todas las formas y los detalles que lo distinguen como tal. Por ejemplo, esta parrilla, que es una parrilla hexagonal, que tiene un tratamiento en negro brillante. Estos focos que terminan aquí en punta, que son formas que ya hemos visto más o menos en otros modelos de la marca. Este capó bien levantado, bien alto, que tiene unos pliegues que lo hacen ver mucho más robusto. Aquí en el perfil, por ejemplo, se nota mucho la misma línea, la misma silueta de Forester o de Outback. Tenemos los bordes cromados de las ventanas, tenemos unas guías arriba en el techo que son bien altas, lo que significa que podemos montar barras para llevar kayaks o bicicletas o cajas para montar equipaje. Tenemos llantas bicolor de 20 pulgadas, tenemos un filete cromado aquí abajo, las manillas cromadas. Esto también, que es bien bonito, que es la carcasa de los espejos, que viene con color aluminio, que le da un toque más premium. Aquí atrás tenemos la cola del auto, que también tiene unos focos que son más bien utilitarios. Es un diseño excesivamente llamativo, yo diría que apela más bien a la sobriedad, a lo práctico, que es un poco, siempre ha sido como la firma un poco de la marca, mostrar autos que más que sean realmente impactantes de diseño, sino que más bien sean prácticos. De hecho, fíjense cómo termina el maletero aquí súper abierto, significa que tenemos una boca de carga súper ancha. Eso ya lo vimos también en Forester y son cosas que el usuario Subaru, por lo general, aprecia bastante, que el auto sea súper funcional. Tenemos dos salidas de escape ahí abajo y un parachoque que es bastante grande, bastante con mucho plástico y que abajo oculta también el soporte, el gancho para poder llevar un carro de arrastre o ese tipo de cosas. Vamos a conocer el interior donde llama mucho más la atención este nuevo Evoltis. El segmento donde se sitúa el Evoltis nos vamos a encontrar con modelos que por lo general casi alcanzan los 5 metros de largo y los 2,7, 2,8 metros entre ejes. Este auto tiene 2,89 metros más o menos entre ejes, lo que le da una habitabilidad de verdad bastante generosa. Y como se pueden dar cuenta, el interior es bastante completo, muy ad hoc a todo lo que ofrece también este segmento. Es un vehículo que es familiar, está hecho para grandes distancias y por lo general viene muy cargado de equipamiento. Sobre todo esta que es la versión Touring, que es la versión más equipada de todas. Ahora, antes de seguir, lo primero que se pueden dar cuenta es que este auto viene con tapicería beige. Los autos que van a llegar a Chile van a llegar con tapicería negra. Vale destacar de que este es un vehículo, entre comillas, de homologación, que está hecho para el mercado canadiense y casi vienen todas las cosas que va a traer el Evoltis a Chile. Algunos detalles menores como puede ser el color de la tapicería, o hay algunos pequeños detalles que la marca ahí está todavía resolviendo, pero en general todo el grueso, el equipamiento tecnológico y de confort se mantiene. Y como pueden darse cuenta, es muy abundante. Por ejemplo, vamos a partir por aquí arriba. Esta es un espejo como cualquier otro, pero si yo lo desplazo aquí adelante, se transforma en una cámara. Esto es ideal cuando, por ejemplo, vamos a capacidad llena y miras para atrás y ves a tu familia, a tus hijos y no puedes ver para atrás por ningún motivo. Tienes esta cámara que te puede ayudar a ver. Esto no es nuevo de Subaru, esto lo hemos visto también en otros autos como Jaguar, Land Rover, incluso Chevrolet. Algunos modelos lo traen. Súper conveniente, súper práctico. Aquí adelante tenemos este visor multifunción, que ya lo hemos visto en Forester, lo hemos visto en Outback, lo hemos visto en otros modelos, en XB, y que viene con distintas herramientas de función. Podemos, por ejemplo, tenemos un reloj, tenemos un económetro, tenemos sistema de audio, la brújula, pero también tenemos una cámara frontal, que nos ayuda a ver todo lo que no alcanzamos por la altura del cable en general. Aquí abajo tenemos el sistema multimedia Subaru. Este sistema ya lo hemos visto desplegado en otros modelos de la marca. Tiene esta interfaz, se llama Starlink, es la interfaz propietaria de Subaru y que tiene conectividad a Apple CarPlay, Android Auto, tiene navegación apoyada por TomTom, incluso viene la verdad que bastante completa y además va asociada a un sistema de audio Harman Kardon, que la verdad que es bastante fabuloso. Aquí abajo, climatizador. Este auto tiene un climatizador de tres zonas. Aquí para el pasajero, para el conductor y para las plazas traseras. Y aquí abajo también tiene para la calefacción y ventilación de los asientos. Incluso también tiene calefacción para el volante. Ideal para los climas fríos o incluso cuando hace verano y sobre todo si tú viajas con hijos, si se quejan, que papá, que hace calor, que mamá, que hace calor, que hace frío. No importa. Asientos climatizados y no hay mayor problema. Aquí abajo tenemos el botón del X-Mode, que es el que ayuda a que este auto se comporte como un Subaru. Esta herramienta trabaja con el control de tracción y le entrega herramientas extra al sistema All-Wheel Drive que traen todos los Subaru. Y entonces esto permite tener mejor agarre. Eso lo vamos a ir a conocer después cuando vayamos a manejarlo. Puertos USB. Aquí tenemos dos, pero atrás hay muchos más. Son cerca de 8 puertos USB para que todos carguen sus dispositivos. Posavasos, la transmisión Lineartronic, que es una caja CVT. Y aquí tenemos nuestro apoyabrazo y con un compartimiento portobjeto que es bastante generoso. Este volante, como pueden ver, también viene lleno, lleno de botones para comandar el audio, para comandar, por ejemplo, las funciones del computador a bordo y también todo lo que es de seguridad. Tenemos aquí control crucero inteligente, frenado automático, con detección de peatones, una gran batería de elementos de seguridad, que es en el fondo también uno de los sellos de Subaru en el fondo. No por nada se han ganado todos los premios de la NDHSA, de la IHS, de NCAP, siempre con Top 60 Peak o con las 5 estrellas. Tenemos también el sistema EyeSight, que es de cámaras estereoscópicas, que es el que ayuda a comandar un poco todos los elementos, las asistencias de seguridad que trae este auto. No le falta, la verdad, ninguna y vienen de serie, tanto en esta versión Touring como en la versión Premium, que son las dos versiones que llega a Chile este modelo. Vamos a conocer las plazas traseras, porque la habitabilidad realmente es sorprendente. Nos cambiamos a las plazas traseras y aquí voy a comentar un par de cosas. Voltis se ofrece en configuración de 7 y 8 asientos. La versión que la antecede a esta, que es la Touring, viene con 8 asientos, los dos delanteros, una banca aquí para tres personas y la tercera fila de asientos, que también es para tres personas. Esta versión viene muy como les gusta a los gringos, con estos asientos que les llaman de tipo capitán, tal cual como las butacas delanteras independientes y con un pasillo que permite el acceso a las plazas traseras. Aprovechando que estamos aquí atrás, vamos a mostrar algunas de las cosas que tiene este auto. Por ejemplo, yo dije que tenía un sistema de climatización de tres zonas. Aquí está el comando individual para las plazas traseras y con la calefacción de los asientos traseros, lo cual es bastante conveniente. Tenemos un tomacorriente de 120 volts. Estamos hablando con la gente de Subaru que sería ideal. Probablemente las versiones van a venir con 220 volts, pero la mayoría de todos nuestros gadgets son multivoltaje, así que no va a haber problema con aquello. Tenemos también más puertos USB y posavasos extra. Ya que hablamos de los posavasos, algo por lo que llamó bastante la atención el E-Voltis cuando fue lanzado en Estados Unidos es que este auto tiene 19 posavasos. ¿Por qué? Se sabe que este auto fue pensado para el mercado norteamericano y a los gringos les encanta el tema de las bebidas y esto sabido. Todos los autos de Estados Unidos que se venden son conocidos por tener enormes y grandes posavasos. Tú te subes un auto europeo y probablemente vas a encontrar un cenicero y un posavasos así que te cabe un agüito, una latita, una cosa poca. No, aquí perfectamente puedes llevar, ¿cómo que le llaman los gringos? Estos vasos Big Golf que son como de casi como un litro. Es una locura. Este auto lo tiene. Y aparte tenemos las cortinillas que van fijadas aquí en la ventana, que sirven para tapar el sol, sobre todo si vas con hijos, con sillas de niños y para que no les llegue el sol. Esto es, o también para privacidad, si estás durmiendo, no quieres que te molesten, perfecto, puedes ocupar esta cortinilla. Tenemos techo panorámico, también tenemos estas luces, tenemos ventilación aquí en el techo y ¿alcanza a acompañarme a las plazas de atrás? La verdad es que no son tan incómodas como uno podría creer. ¿Qué es la gracia de este auto y por qué Subaru hace tanto hincapié en su habitabilidad? La mayoría de estas plazas, usualmente en modelos de la competencia, son muy bajitas. ¿Y qué significa? Que uno va casi con las rodillas en el pecho. En este caso no, tenemos una postura que es mucho más natural. Este asiento está puesto, bueno, tal cual como lo dejamos y yo todavía tengo, puedo meter mi mano ahí hacia las rodillas, no me molesta y la altura en la cabeza tampoco. O sea, yo perfectamente podría hacer un viaje aquí, yo creo que a lo mejor no muy largo porque obviamente uno va aquí sentado atrás un poco más apretado, pero por ejemplo un niño tiene espacio de sobra y no solo eso, sino que tiene su propio parlante, tiene más posavasos, tiene puertos USB al otro lado y hay algo también bastante interesante de notar. Tiene cosas negativas y positivas, esto es lo que voy a contar. Este auto tiene anclaje Isofix en todas las plazas, en las dos de aquí o el modelo que tiene tres corridas también tiene Isofix y aquí atrás también tiene Isofix. Pero no todos los Isofix sirven para el asiento individual. Por ejemplo, aquí en el medio el modelo que tiene tres filas tiene uno y ese obviamente tienes que compartirlo con el de al lado lo que te quita un poco de capacidad. Lo mismo los de atrás, los anclajes no están perfectamente alineados. Si tienes una silla que ocupe el anclaje trasero, bueno, no hay problema porque todos los asientos lo tienen y no vas a tener problema. Está todo pensado en eso. Vamos a conocer el maletero para ver cómo funciona y cuáles son sus distintas capacidades. Vamos a abrir el maletero de Isofix. Tiene apertura eléctrica y tenemos aquí 460 litros de capacidad. O sea, este espacio que está aquí perfectamente es casi la misma capacidad que podemos encontrar en un sedán compacto o incluso en otros crossover medianos. No es tan pequeño como uno podría creer y además que tiene un doble fondo con el cual podemos guardar la tapa que cubre nuestro equipaje y otras cosas que pueden caber aquí abajo, además encima que es un cajón plástico. Entonces en el fondo si llevas cosas que se puedan ensuciar o que puedan hacer daño, ocupar espacio, puedes guardarlas aquí para que no molesten. Ahora, si necesitamos más espacio es cosa solamente de reclinar los asientos y así logramos una capacidad cercana a los 1.300 litros de capacidad. Y si nosotros además plegamos los otros asientos ya logramos una capacidad ya descomunal que son casi 2.400 litros de capacidad. O sea, espacio de sobra para llevar todo lo que necesites puedes plegar los asientos como a ti te convengan. Incluso el otro asiento, el modelo que viene con 8 plazas también puedes pegar los asientos del medio, del costado y así puedes tener una amplia modularidad para llevar todo tipo de cosas. Vamos a ir a manejarlo, no tenemos una ruta muy larga, pero para ir comentando algunas cosas, nuestras primeras impresiones al mando de esta nueva E-Voltys. Ya estamos aquí a bordo del Subaru E-Voltys, por lo limitado de esta prueba ya que es una instancia que Subaru diseñó para prensa. Este no califica realmente como un test drive completo, la idea es poder probar el auto más adelante en noviembre. Voy a hacer algunas pequeñas observaciones acerca de lo que ha sido mi primera impresión aquí al volante del E-Voltys. Lo primero, bueno, todas las E-Voltys llegan impulsadas por un motor turbo, es un motor FA24 DIT con inyección directa, que es un motor bastante parecido al que lleva el Subaru WRX. Tiene 260 caballos de fuerza y 375 Nm de torque y va asociado a una transmisión Lineartronic CBT que puede emular 8 marchas. La verdad, el poco tramo de asfalto antes de llegar aquí, como pueden ver, el tramo de tierra, la verdad que el auto se siente muy ligero. A mí la dirección la verdad no me gustó mucho, la siento extremadamente liviana para el auto, pero es algo que a lo mejor algunas personas van a agradecer en ciudad, sobre todo un auto que es más bien voluminoso. Lo segundo, es que el motor se siente bastante suficiente, es un motor que incluso se van a sorprender de cómo funciona la CBT, siempre hemos dicho en general, las transmisiones CBT de Subaru están súper bien logradas, no se siente que se chuparan todo el torque, que patinaran tanto y la verdad que le da un tacto súper agradable para recuperar. Ahora, ojo, estamos manejando solos, el vehículo va descargado, las condiciones pueden cambiar con más peso, pero preliminarmente, preliminarmente resulta bastante bien, bastante grave, sobre todo en subidas, a la hora de recuperar un poco la marcha, va bastante bien. Y la conducción se siente bastante liviana para lo que se podría esperar y para lo que personalmente he sentido en otros autos, como por ejemplo la Honda Pilot, de repente, o la Mazda CX-9, que son vehículos más bien como chanchitos, que van un poquito más aplomados. Aquí se siente un poco que se hizo un buen trabajo en cuanto al reparto de pesos y también, bueno, hay que recordar que como tiene tracción all-wheel drive, eso también ayuda mucho a que el auto se perciba mucho más ágil. En este camino de tierra, la verdad, no nos hemos encontrado con prácticamente ningún problema, no es un camino muy agresivo, pero este auto tiene 220 milímetros de recorrido, entonces es bastante suficiente para enfrentar, de repente, algún tipo de desnivel o alguna cosa. Y en caso de que lo necesitaras, siempre puedes activar el modo X-Mode, que va gestionando un poco la tracción e incluso tiene un limitador de velocidad en descenso, entonces el auto, como vamos ahora, se va frenando un poquitito y eso nos ayuda a mantener el control en todo tipo de condiciones. Lo vamos a desactivar. Pero la verdad de las cosas es que deja una muy buena impresión el trabajo que ha hecho Subaru con el Evoltis. Uno podría creer de que estos autos son súper grandes, son súper pesados y la verdad que gracias a la plataforma que tiene este auto, que es la misma plataforma de Legacy, la misma de Outback, la misma de Forester, la verdad que se ha resuelto bastante bien. Yo lo encuentro un auto súper amistoso y súper fácil de conducir para ser un vehículo tan voluminoso, así que en ese sentido yo creo que va a estar muy bien en el segmento donde compite. Subaru Evoltis 2021 llega en dos versiones, la versión Limited, que está cercano a los 37, 38 millones de pesos, con bonos y descuentos y la versión Touring, que es la que acabamos de probar, la tope de línea, 39 millones 990 mil pesos. Ya después empiezan a subir un poquito más los precios cuando acabe la pre-venta. La verdad, nos gustó bastante esta primera impresión que tuvimos, un auto muy completo, con muchos elementos de seguridad, realmente mucho espacio, especialmente en las plazas traseras, que nos sorprendió bastante para ser un auto de tres filas y sobre todo su manejo ágil, la verdad que es un auto que se siente bastante liviano y que responde bastante bien a pesar de su gran tamaño. Vamos a ver cómo le va en el segmento de los SUV de tres filas de asiento. Si te gustó este vídeo, comparte, dale like, suscríbete, porque en Autocosmos puedes encontrar toda la información que tú necesitas para que tu decisión de compra sea un poquito más informada. Nos vemos en la otra.